Puebla fue sede de la Reunión Nacional de Reguladores de Seguridad Privada 2016. En esta reunión se hizo evidente el esfuerzo de los diferentes órdenes de gobierno a favor de transformar a las instituciones de seguridad privada y salvaguardar la tranquilidad de la ciudadanía. El objetivo de este encuentro es presentar los resultados y diagnósticos alcanzados por los reguladores de seguridad privada durante el primer semestre del presente año respecto a las prioridades definidas por la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública. Dentro de estas prioridades se encuentran los mecanismos de coordinación para la consolidación del Registro Nacional de Personal de Seguridad Privada y acciones de coordinación para la verificación y regulación de empresas. En materia de seguridad privada, corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal regular, controlar, supervisar y sancionar, fijar los requisitos para obtener la autorización para la prestación de los servicios, supervisar permanentemente al personal los programas de capacitación. El gobierno estatal ha llevado a cabo esfuerzos e iniciativas que generan en la población confianza en las instituciones responsables de la seguridad. En Puebla hemos llevado a cabo acciones importantes e inversiones trascendentes. Nosotros tenemos ya seis arcos de seguridad en operaciones. Hemos estado haciendo esta inversión en nuevas tecnologías para poder inhibir a la delincuencia para poder blindar a Puebla de lo que acontece en otras entidades federativas. De la misma forma tenemos un C5 que ya está operando. Es necesario que los gobiernos estatales, como el de Puebla, continúen sumando esfuerzos para mejorar la regulación del sector en cada una de las entidades del país. Con estas alianzas se pretende fortalecer la seguridad en beneficio de la población. Con imágenes de Delfino Nolasco, para Puebla Noticias, Monserrat Muñoz. Gracias. 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 Gracias.